Son las 112 y continuamos de nuevo en la mañana por acá, por la mega. Miren, les estaba comentando sobre mi encuentro con Aciel Casal y su familia. Este fue Margarita ayer, una gente muy querida, Auri es una muchacha estupenda, el niño... El chavo es tremendo. El chavo es... bueno, compadre como es. Claro, claro, exacto, yo lo coincidí con ellos a veces. Mira, tienen apenas un mes y tanto más que los gimnasios y vamos a una piscina y Aciel es un demente. Es un demente que me dice, mira, mira como hundo a mi niño. Como hundo a mi niño. Como hundo a mi niño, mi niño se hunde, mi niño se hunde. Y agarra y dice, yo le tengo pánico al tema de Luis Ignacio aprendiendo a nadar. Bueno, ya está tomando su clase, pero usualmente ver que como lo hunden y todo aquello que es necesario para que... Yo no puedo con eso. Sí. Y agarra el Mad Max de Aciel Casalis, porque es como una versión de Mad Max. Ok. Y agarra al niño y lo hunde. Pero no es que lo hunde. No, 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 no. Se van los dos a las profundidades de la parte honda. Y se hunden y tú ves como se van perdiendo allá. Y te dicen, bueno, van a buscar las perlas. Van a salir con perlas o por lo menos con un pescado en la boca. Y al rato, guas, salen los dos victoriosos hacia la superficie. Pregúntame yo con Luis Ignacio. Yo apenas lo riesgo así con la manguerita. Y yo, ya, ya, hijo, ya. Siente que fuiste a la playa. No, no, que tú no estás preparado para la parte honda. Bueno, entonces le comentaba de este encuentro y yo espero, claro, fue transcurriendo el día. Y yo entiendo que la esposa de Aciel algo habrá hecho, algo malo. Ella tiene que haber hecho algo malo. Tiene que haber hecho algo malo. Tiene que haber tenido un pleito con su marido el día anterior. O sea, bueno, todas las parejas lo tienen en algún momento. De eso trata la vida, de superar los obstáculos y tal. Pero ella ha tenido que, o sea, de repente le quemó su franel a favor. Ahorita, a lo mejor estaba acostando al niño y tumbó la guitarra y se rompió. A lo mejor Aciel estaba concentradísimo escribiendo una canción maravillosa y ella lo distrajo y se le olvidó de que iba la letra y no la pudo componer. Algo hizo ella, tremendamente malo. ¿Qué notaste? Que ella, para congraciarse con su esposo, no encontró mejor forma que tomarnos una fotografía a los dos donde Aciel, en comparación conmigo, queda muy bien para mí. Vamos a ver la foto. O sea, una foto... Oye, bro, que ya, yo tengo que ver eso. ¿Una foto playera? ¿La subiste? No, la subió. ¿Qué va a estar subiendo? Era yo. La subió ella. Ella subió la foto. ¿Está viendo, eh? Ya María la vio. Entonces... Aciel, al lado mío en esa foto parece Tom Cruise. Y Aciel está tratando de sacar la barriga. Sí, pero no, igual, igual se ve mucho mejor que yo. Entonces, seguramente Aciel, después en la tarde, cuando vio la foto, le dijo, mi amor, te perdono. Todo perdonado. No, te perdono, te amo. Entonces, yo voy a retuitear esta foto, aunque me haga tanto daño. Porque a mí, ¿qué me importa? He sido un valiente. Claro. Me interesa. Mejor que lo hagas tú mismo, que lo haga alguien más. Claro, claro. Y al demonio, ya está. Úsala, Diosdado. Ponla esta noche en tu programita. A ver, vamos a ver. Es más, la voy a mostrar hasta en YouTube que estoy grabando. Ay, qué horror. Y tengo que ir para el gimnasio. Y a Aciel para la playa. Aciel es como la versión latina del Guasón. ¿Verdad? ¿Pero por qué? Bueno, mira la expresión en esa foto. Él está listo para combatir a Batman. Es como un mini Jack Nicholson. Pero bueno, así es. Felicidades a la bonita pareja que se reconcilió en Margarita. Miren, oye, la canciller de la Sonana va a denunciar, esto lo dijo ayer, va a denunciar un intento de frustración de la reunión entre los presidentes Santos y Nicolás. Los presidentes Santos y Nicolás tienen este problema y ella dice que Colombia está buscando frustrar esta reunión. Y yo, bueno, estaba pensando un poco, listo, se viene, ya está. La gran marcha en rechazo al intento de frustración de la reunión entre Santos y Nicolás. Muy largo el nombre. Cualquier cosa, cualquier excusa, lo que sea, para distraernos. ¿Por qué dice ella esto? Porque Colombia está reclamando la supuesta violación de su espacio aéreo por parte de aviones de la Armada venezolana. Entonces, eso tiene que ser mentira. Yo en este caso tengo que ponerme al lado de la canciller. Es decir, Rodríguez, es imposible, es imposible que esto haya sucedido porque nuestros aviones están malos. Entonces, se les cae la mentira por su propio peso. Está bien. Por su propio peso. No sé, la verdad, pero todos están malos. Hay algunos que sí funcionan. Ahora, bueno, sí, preparan una comida mexicana riquísima. Yo he ido también, es verdad, es verdad. Creo que hay uno en la avenida Fuerzas Armadas. No, pero quiero decir que vuelan. Y el otro, el otro creo que lo movieron al, está en el bohío. Cuando tú pasas por la regional del centro y dicen, oye, mira mi CF-16 que está ahí. Y te acercas y mira, tienen unos jugos, preparan unos jugos muy ricos. Los coquetes de aviones de comida rápida. A Luis Ignacio le encanta que lo bajen y me dicen, mira el avión, el avión. Dicen, papi, ahora, si alguien sabe de violación de espacios aéreos, es Colombia. Es Colombia. Ustedes se acuerdan del episodio en la frontera con Ecuador. Por supuesto, sí. Oye, cuando Santos dijo, oye, es que no nos dimos cuenta y nos pasamos y se nos cayeron esas homas y matamos a Raúl Reyes. Dios mío, qué hermosa era. Yo no entiendo que, bueno, no volverá a pasar. No volverá a pasar y no equivocamos así. Y de pronto, ay, se lo fueron esas homas, pero no estaban amarrados con el mecate. Se nos cayeron esas homas y matamos al delincuente que estaba escondido en territorio ecuatoriano. Tu acento es la mejor parte. Con toda la maldad que se representen los daños a la sociedad civil colombiana, estaba metido en Ecuador. ¿Ves? Si hubiera cerrado la frontera, Ecuador a tiempo, no se pasa a Raúl Reyes con sus malandros. Correcto. Vaya. Sí. Bueno. Si lo hubiese cuidado bien. Yo no sé si te molesta lo que te estoy diciendo. No, 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 fíjate, pues yo estoy pensando porque es que la canciller... Me estás preocupando. Porque la canciller dice que no existe evidencia alguna de la supuesta violación del espacio aéreo de Venezuela. Y sí hay evidencia. ¿Hacía la evidencia? Claro que sí. Mire, yo conseguí aquí. ¿Dónde está? No, yo la tengo aquí. El espacio aéreo de Colombia. Sí, sí, el espacio aéreo colombiano. No, no, espera, a ver. Casi tres kilómetros. ¿Lo vas hacia el aire? No lo digas, véndelo. Vende la información. ¿Cómo crees que eso lo hizo Fortuna? Como sapo cooperante de los gobiernos anteriores. Pero no se llamaba así. Bueno, fíjate, tú dices, las únicas pruebas en realidad que pueden utilizarse son lo que se llaman los registros de radar primario. O sea, es una cosa que debería presentar Colombia. Pero yo tengo aquí una pequeña lista, son apenas cuatro, de presuntas evidencias de la violación del espacio aéreo colombiano por parte de la Fuerza Aérea Bolivariana de Venezuela. Aquí está la primera. O sea, cuando regresaron los aviones venezolanos, porque estaban haciendo un patrullaje, aparentemente, donde se dice que fue que se pasaron. Cuando regresaron los aviones venezolanos, tenían los parabrisos llenos de agiaco bogotano. Ah, no, que eso ensucia mucho. Eso ensucia mucho. Claro. Un plato típico de Bogotá, o sea, que se tienen que haber pasado. Sí, claro. Después, fíjate, cuando aterrizaron estos aviones, en lugar de los misiles, los aviones venezolanos tenían un par de bandejas paisa abajo de la sala. Qué rico eso. Eso es divino. Pero divino. Y aquí no hay ya. No, no, y además, no, 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 se consigue. Y además, en el extremo de las alas y el timón, tenían colgado ropa interior del Palacio del Bloomer. ¿Cómo es la cosa? Las alas y el timón tenían colgado ropa interior del Palacio del Bloomer. ¿El Palacio del Bloomer es colombiano? Por supuesto. ¿Y cuánto lo están vendiendo? No sé, pero se puede pagar en tres partes. Ah, qué bueno. Sí. Y por último. ¿Será ahí donde compraron la cartera esa carísima en Siria? No. No. No creo, no creo. Esto es lo que costaría. Yo te voy a decir una cosa. Las mujeres, de verdad, a veces, como son tan insensatas. ¿Tú sabes lo que es que si las flores se hayan gastado todos sus ahorros de toda la vida, porque vamos a estar claros, un diputado, ¿cuánto gana un diputado? Sí. Y tampoco es que tiene toda la vida como diputada. Exacto. Entonces, digamos, oye, en el peligro, haber ahorrado todo aquello, todo eso con el sudor de su frente, y de pronto te lo tiras, ¿cuánto cuesta una cartera esa? Creo que parte de eso era una herencia que le dejó una tía también. O sea, era mucha plata. Solamente por lucir bien. Sí, solo por ese día. Además, porque uno usa las carteras un par de veces. Claro, es que la sociedad china es una cosa muy perpotente, una cosa muy de nariz para arriba, ¿no? Entonces, entiendo el complejo, pero, oye, que de pronto tú, llegues al cuarto y veas esa cartera ahí tan cara y digas, caray, todos tantos años de trabajo para esa cartera. A mí no me parece. O sea, yo, yo, Nicolás, yo, a la tienda y devuelva eso. Sí. Sí, bueno, en realidad... Pero bueno, en fin, tenías otra... Bueno, sí, las últimas aeronaves que supuestamente violó el espacio aéreo colombiano. Colombia dice que sí, Venezuela dice que no, pero las evidencias dicen, una de las aeronaves regresó con un graffiti que decía, por aquí pasó Juánez. Tiene que haber sido en Colombia. Bueno, en Miami, por donde pasa, siempre deja un graffiti. Siempre deja un graffiti, así que bueno, habrá que ver eso. Ahora, mira, yo, yo, yo de verano, yo no puedo creer aquello. Bueno, es insólito que un piloto venezolano no se dé cuenta de que pasó la frontera entre nuestro país y Colombia, porque cuando tú te asomas por la ventanita y ves que en los supermercados ya no hay cola, tú dices, epa, creo que me pasé. Me pasé. Y no es que pasase mucho. No, me pasé, exacto. Porque en Cucuta ahí mismo ya se... A lo que cruza tú y yo vivas, porque estos supermercados no tienen cola. ¡Histia! Déjame dar la vuelta. Es verdad, es verdad. Tiene que ser así. Tiene que darle a echarse también. Nosotros no podemos dejar de un lado la información de tecnología que ocupa este programa con el segmento WebIn, WebOn. De nuevo en la mañana se complace en presentar su segmento de tecnología. WebIn, WebOn. Todo lo que pasa en el ciberespacio. Conéctate a mi banda ancha y entérate de todo. WebIn, WebOn. ¿Qué tal si ver amigos invisibles? Bienvenidos a su espacio preferido, o WebIn o WebOn. Si esperan que les hable de aparaticos nuevos, de los avances electrónicos, del lanzamiento del iPhone no sé qué, que si los drones no sé qué cosa, pues déjenme decirles que eso no es aquí. Lo más WebIn de esta semana es que Bono, el mismísimo Bono de la banda Yutus, o sí, pues esa misma, se acaba de ganar una pelota de billete, gracias a sus inversiones en Facebook, o sea, Facebook. 1.400 millones de dólares. WebOn. O sea que mientras los cristianos como yo perdemos el tiempo haciendo like a nesedades y escribiendo tonterías en esa red social, o jugando Candy Crush, pues Bono se ocupa de invertir en Facebook. O sea, estamos pasaditos de WebOn. De nuevo en la mañana, presentó su segmento de tecnología WebIn, WebOn. Todo lo que pasa en el ciberespacio, por la mega, donde sea. Son las 7 y 24. Continuamos de nuevo en la mañana y por la mega sin importar. Son las 7 y 24.